La frágil tregua que duró un día bajo el patrocinio de Estados Unidos y Arabia Saudita no logró silenciar por mucho tiempo el sonido de los cañones en Khartoum y el resto de las ciudades sudanesas. Los dos generales en pugna parecen estar avanzando hacia el punto de no retorno, y la batalla continuará entre el ejército y las fuerzas de apoyo rápido hasta que uno de los dos resulte victorioso. Eso en caso de que se aferren hasta el final a la opción militar. Los violentos combates entre los dos bandos continuaron con armas pesadas en la zona industrial, en el barrio Al-Hala y Al-Rumaila, en Khartoum, mientras se escuchaban fuertes y sucesivas explosiones al sur de la ciudad de Omdurman. O sea, los mercados ahora están casi vacíos de productos y la falta de productos en las tiendas de los barrios es también uno de los grandes problemas. Asimismo, la mayoría de los hospitales han cerrado sus puertas, haciendo que los servicios en el sector salud sean precarios. Por tanto, es un nuevo día de enfrentamientos en medio de duras condiciones humanitarias, en una guerra que se teme conduzca a la división de Sudán en regiones enfrentadas y lo convierte en escenario de batallas que amenacen su existencia. Los combates han ido más allá de las fronteras de Khartoum, alcanzando varias ciudades, incluida Darfur en el oeste del país, el flanco blando del proyecto divisionista y en el que se formaron las fuerzas de apoyo rápido y donde aún mantienen su foco de influencia. Mientras continúan los esfuerzos africanos para encontrar una solución a la crisis en Sudán, a través de una cumbre tripartita que se celebra en Djibouti, la ciudad del Yeneina, la capital del estado Darfur occidental, habitada por cerca de un millón de personas, se ha convertido en algo así como una gran tumba a causa de la guerra que azota al país. La ciudad, según descripción de la Organización de Médicos Sin Fronteras, llora en silencio ante el impacto de la muerte masiva que amenaza lo que queda de sus habitantes. Se teme que, como consecuencia de la guerra, la ciudad ubicada cerca de la frontera con Chad se convierta, como el resto de las ciudades sudanesas, en destino de terroristas y combatientes extranjeros, similar a lo sucedido en Libia, Siria e Irak.